Al área de educación le tocan en este momento dos acciones fundamentales. Por un lado, dar continuidad de la mejor manera al servicio alimentario de los comedores escolares, que es un servicio esencial y prioritario en esta emergencia. Y la segunda acción es la de mantener un vínculo pedagógico entre los educadores y todos los estudiantes del territorio provincial. Al principio de la tarea, nosotros les encomendamos a nuestros educadores durante estos días que provocaran algún tipo de encuentro con las distintas tecnologías que tenían a su mano. Y así cada uno espontáneamente fue haciendo un primer acercamiento a sus alumnos. A partir de este momento vamos a empezar a sistematizar esos encuentros, porque vamos a empezar a trabajar con secuencias didácticas, con propuestas para cada nivel, para cada modalidad. Para eso contamos con la herramienta de la plataforma educativa, que en una línea de acción que se llama Seguimos Aprendiendo en Casa, ya tiene abierto cuatro blogs para cada uno de los niveles. Es inicial, primario, secundario y superior, donde los docentes de cada uno de esos niveles van a encontrar orientaciones específicas para el trabajo con los estudiantes. La herramienta de Google for Education es una herramienta digital, gratuita, porque hemos conseguido el acuerdo de que sea con posibilidad de trabajarla sin uso de datos, y que va a habilitar teleconferencias, aulas virtuales y distintos encuentros interactivos entre los docentes y los chicos de manera absolutamente gratuita. ¡Gracias!